Más de 700 personas se podrán vincular con una organización internacional gracias a la inversión de 250 mil millones de pesos para la construcción de una estructura comercial. Este es calificado por empresarios como un proyecto inmobiliario empresarial novedoso para la ciudad. Vamos a aprovecharnos de la zona norte de la ciudad, que hace mucho tiempo no tiene una obra importante, una obra de ciudad que fomente el desarrollo. Estamos incluyendo un centro comercial, un hotel internacional, un centro corporativo bajo la sombrilla World Trade Center, que le va a dar un acceso internacional a la ciudad. Con este proyecto los empresarios que invertirán tienen el objetivo de darle una perspectiva internacional a la capital del Valle del Cauca. A través de la plataforma World Trade Center yo creo que vamos a poner la ciudad un poquito más en el mapa mundial. World Trade Center es una red de comercio que en este momento abarca 330 ciudades en el mundo en 100 países. Y digamos que para todos los afiliados de esa red a nivel mundial, que pueden ser del orden de un millón de afiliados, Cali ya va a ser un sitio, un destino y un sitio a considerar. Rodrigo Fajardo, gerente en Colombia de Falabella, explicó que dicha propuesta empresarial es ambiciosa y además indicó que estas obras se planean en Cali por su productividad y tamaño. Cali es una ciudad muy grande, es una ciudad que tiene más de dos millones de consumidores. Entonces nosotros ya conocemos Cali, tenemos dos tiendas acá que son pequeñas, pero son tiendas que funcionan muy bien. Entonces nosotros pensamos que hay un potencial muy grande de demanda insatisfecha, dado que nosotros en nuestro formato no lo hemos podido desarrollar como lo hemos desarrollado en otras ciudades. Entonces estamos convencidos de que esta ciudad va a ser muy exitosa para nosotros. El complejo comercial hasta el momento está en un 17% de avance. Fue iniciado el 17 de abril del 2013 y se pretende que se inaugure en el mes de noviembre del 2014. Fue iniciado el 17 de abril del 2014.